Con Vito y con el cuerpo técnico, y después de analizar los últimos entrenamientos, hemos llegado al equipo titular que va a salir a la cancha a jugar la final. De todos modos, yo quiero repetirles algo que les digo siempre, y es que todos, absolutamente todos, somos halcones. ¿Está claro? Sí, sí. Bueno, comenzamos. Al arco Ezequiel. ¡Bien, vamos! Gracias. Gracias a todos, chicos. Les prometo que no les voy a fallar. La defensa sin sorpresas. Mariano, Lucas, Dede, Daniel. Bien, Dede. Volante central, Adrián. Volante por izquierda, Pablo. Y volante por derecha, 14. ¡Sí! ¿Eres tú o Martín?